me llamo álvaro rami soy rector de la universidad academia de humanismo cristiano estamos ubicados en santiago de chile nuestra institución tiene más de 45 años desde 1975 existe como centro de estudio como centro académico con distintas áreas de desarrollo y a partir de 1988 como universidad en la actualidad estamos acreditados por cuatro años lo que nos ha acceso a fondos de gratuidad de parte del estado y por lo tanto cumplimos una función pública e interpretamos que nuestro rol es fundamental en esa función social de la educación superior en nuestras áreas de trabajo son fundamentalmente cuatro las ciencias sociales como eje de nuestra facultad de ciencias sociales el instituto de humanidades donde se desarrollan especialidades que están ligadas a esas disciplinas las artes particularmente las artes escénicas y la formación pedagógica en el último tiempo además hemos incursionado en la apertura de nuevas carreras especialmente arquitectura ingeniería comercial y el área de la salud estando en la apertura terapia ocupacional y en el futuro enfermería y otras carreras ligadas a las ciencias de la salud en la perspectiva debe generar un polo en el buen vivir como un eje de la formación académica nuestra institución tiene un sello están los derechos humanos como eje de interpretación de la realidad y también de compromiso en su visión y misión este compromiso con los derechos humanos nace del propio origen de la universidad construida al alero de la obra del cardenal silván ríquez en los años de la dictadura militar como un espacio de resistencia y de promoción de la cultura democrática y de los derechos humanos en nuestro país en todos estos años en estas décadas la universidad academia humanismo cristiano ha mantenido ese sello y está comprometida con el desarrollo de una ciencia social crítica un pensamiento crítico latinoamericano en una perspectiva decolonizadora feminista y con una apertura fundamental hacia nuevas áreas del conocimiento siempre en una perspectiva transformadora la primera parte de la humanidad lo que está eso está